Una subasta de obras de arte, donde el potencial comprador puede pagar el objeto de sus sueños de la manera que más le convenga. Así se puede resumir Art Truck Truck, evento que en los últimos 14 años ha confirmado su éxito en la programación de invierno de Bruselas. Las palabras francesas truck, jerga para cosa, y truck, que significa trueque, dan identidad al evento realizado en el Centro de Artes Bósar de la capital belga, que reúne unas 300 piezas realizadas por un centenar de artistas. El concepto es sencillo, el visitante recorre la exposición y cuando encuentra una obra de interés ofrece un producto o un servicio a cambio, teniendo en cuenta que tendrá que competir con decenas de personas por la preferencia del artista. La oferta se hace por escrito, en papeletas autoadhesivas de variados colores y van desde una lasaña casera, una taza de té y galletas, una sesión de masaje, clases de guitarra, piano, inglés o un viaje de fin de semana con todo incluido. Algunos se complacen con solo apreciar la obra, otros simplemente se divierten sugiriendo títulos. Junto al dibujo de un hombre haciendo movimientos con un brazo, una papeleta anuncia el nuevo ataque de ninja, mientras que otra declara, habla con la mano. Contra la fotografía de un Jesús tatuado crucificado, de autoría de Jean-Luc Morman, uno de los nombres más renombrados de la escena belga actual, Philip propone permutar dos días en un velero en el mar Mediterráneo para nadar con los delfines. Este año, por primera vez en el evento se impuso un tema, el body art. Para explorar totalmente el concepto, se instaló un estudio de tatuajes y en otra sala quienes se arriesgaban a introducir el brazo en un hueco de un cubo gigante, descubrían un tatuaje efímero al sacarlo. Con información e imágenes de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.